Andaba Toledo empujando a la gente en un baile ya borracho Y le tenía el miedo de ver a varias muertes de la ciudad de Cuchemacho Allá en aquel pueblo de tierra caliente se portaba mero gacho Traía su cuerno del hombro colgado y a todos apantallaba Y no era pa' menos que hacersele a un lado Traía un tupero o un pajada y a los cantineros los tenía temblando Porque pedía y no pagaba Pa' colmo de males copeteando el plato quiso llevarse a la fuerza A Estela Rosal el mujer de Anastasio Que era toda una belleza Cobarde se me hace, le dijo el muchacho Que eres pura y no confiesa Metiéndose mano en el cinto el borracho Le dijo voy a matarte Y los parroquianos al ver a Anastasio Corrieron pa' todas partes O se ha comprobado que todo más manso Cuando están conado parte Tolero abujaba con furia inaudita Cuando sacó el superón Anastasio traiga una escuadra cortita Del calibre 22 Se la recetaba de veras chiquita Pero no se la acabó Porque con el ansia de darle la muerte El borracho le gerró Y toda la carga en el pecho y la frente Anastasio le metió Así es como acaban los impertinentes Que nunca entienden razón